Bueno, buenas tardes, estamos aquí en CETIS Universidad, en Ensenada, con el equipo del Dr. Carlos Fuentes y nos van a mostrar un proyecto bastante interesante en lo que es la Expo Ingeniería 2010. Entonces, adelante. Bueno, pues somos alumnos de CETIS Universidad, Campus Ensenada, somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Cibernética Electrónica, soy del sexto semestre, mi compañero este segundo. Pues bien, nuestro proyecto es un probador de compuertas lógicas. Entonces, básicamente lo que hace es probar estos cuatro tipos de circuitos integrados, que son las compuertas AN, ALL, XOR y NAT. Lo que hace es por medio de una tarjeta de adquisición de datos de National Instrument, manda cierto voltaje a nuestro circuito y por la entrada analógica lo que recibe, lo procesa y nos dice si está en funcionamiento o no. Lo que hacemos en nuestra máquina es meter un carrete con los circuitos, se carga, le damos un clic aquí y corre. Y nos dice si es una compuerta XOR, que las cuatro compuertas sirven perfectamente, que sus voltajes están bien definidos. Suponiendo que necesitamos otro, damos otro clic, nos dice esta es una compuerta AN con sus voltajes bien definidos, nos marca aquí. Ahora tenemos varios, lo único que hacemos es dejar presionado, nos va a leer todos los que hayamos puesto en ese carrete. El último tiene error. Es esta es la seguridad. A propósito ya fue entronado para eso, para comprobar que nuestro software funciona correctamente. El funcionamiento se lo explica al compañero. Nosotros estamos chequeando las compuertas lógicas, recibiendo de ellas las salidas. Si queremos individuales, las ponemos simplemente en el riel. Si queremos muchas como hacer a todos, ponemos en un carrete. Lo seleccionamos y la lectura se va a nuestro software. Y por ejemplo, podemos ver la tarjeta de obra de una ANT. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias desde CETIS Universidad Campos en Senado. Muchas gracias.